Hace décadas esta teoría del decrecimiento desvinculado al PIB y a la inflación y que hay también, creo que hay también, no sé si suena el nombre de Turiel, de Césic, Antonio Turiel y otros hay un catedrático en Valladolid, hay otro catedrático en la Autónoma de Barcelona que hablan de esta nueva teoría de que da igual lo que estás mencionando ahora y tiene que ver con la energía que no sé si lo habéis tratado, que hay bioeconomistas ahora que están iniciando el desarrollo sostenible ya no puede ser algo y entonces hablan del decrecimiento desvinculado a PIB y a déficit para mantener, es decir, consumir menos en definitiva gastar menos energía, reducir drásticamente el consumo de energía Declaraciones escandalosas de la reina consorte El escándalo ha saltado Y el escándalo ha saltado, amigos, ¿por qué? Por una sencilla razón Mañana su majestad el rey tiene que dar un discurso muy importante ante las Cortes Generales Su majestad el rey, al parecer, según la izquierda, no tiene que hacer nada Según una parte de la derecha que quiere defenderle, tampoco tiene que decir nada Pero su majestad el rey no hace posicionamientos políticos Hablando ni siquiera cuando van a destruir el Estado de la Nación No habla de la amnistía No está hablando de los referéndums ilegales que ha pactado Sánchez con Puigdemont No está hablando de la destrucción del principio de igualdad De la destrucción del artículo 14, de la destrucción del Estado de Derecho Dicen que el rey no tiene que meterse en política Todo eso, algunos los dan como válidos Pero ojo, estas declaraciones Este posicionamiento político de Doña Leticia Con una agenda 2030 radical Y que defienda los argumentos de la ultraizquierda Públicamente es un escándalo sin precedentes Y vemos que sus postulados políticos Pues lo dice abiertamente y no pasa nada Estamos hablando que Leticia Ha dicho directamente que apoya Atención amigos Apoya el decrecimiento económico Y los bioeconomistas ¿Cómo puede apoyar que las economías decrezcan? ¿Cómo puede decir esa barbaridad públicamente? Que es lo mismo que dicen los podemitas Que dicen los comunistas Que dice Sánchez Y ahí tenemos Cómo lo apoya públicamente la consorte Amigos Hemos visto Cómo mientras su marido Calla ante un golpe de Estado Ella puede tener posicionamientos Políticos radicales Y aquí no pasa nada Absolutamente nada amigos ¿En qué país vivimos? El rey tiene que estar callado No puede decir nada Cuando es el jefe del Estado Porque hombre Claro Tiene que estar callado Porque tiene que ser Es un símbolo Y como es un símbolo No pinta nada Eso es lo que dicen algunos El rey pinta Y mucho amigos Según la Constitución El rey tiene unas prerrogativas Muy importantes Y de hecho Tiene esas prerrogativas Para ser un resorte O un bastión De contrapoder Precisamente Para los poderes Del Estado El poder ejecutivo El poder legislativo Y el poder judicial Y quien cuente lo contrario Pues lógicamente Les está mintiendo Pero luego oímos Abiertamente Cómo su mujer La reina consorte Habla Dice Y argumenta A favor de la ultraizquierda Y de ese pensamiento Globalista De esa dictadura Globalista Diciendo que consumamos Menos Y menos energía Pero cómo que consumamos Menos energía Si aquí la cuestión No es consumir Más o menos energía Si quieres consumir Menos energía Pues apaga la calefacción Del palacio de la zarzuela Apágala Empieza tú Empieza a cobrar menos De los Impuestos de todos los españoles Empieza a utilizar A mejor la bicicleta En vez de ir en coche oficial O en avión Pero hombre Que nos estén dando lecciones De que el rey No pinta nada Cuando su señora Que tiene que estar callada Y que tiene que estar sometida Supuestamente A esa Comportamiento Pues directamente Hace apoyos A políticas de izquierdas De forma descarada Yo creo que ya es de aurora boreal Yo creo que ya es un momento De decir Hasta aquí Hemos llegado Lo cierto es Que las redes sociales Amigos Han roto Y ha batido todo Porque mañana el rey Tendrá que dar la cara Mañana el rey Que va a decir Abro Esta Nueva legislatura Señores En la cual Van a dar un golpe de estado En la cual Directamente Han tramitado La ley de amnistía Por la puerta de atrás Sin que el letrado mayor Del reino Haya firmado El informe jurídico Y sin que haya habido Los preceptivos Informes Por ejemplo Del Consejo General De Poder Judicial O del Consejo de Estado Y además señores Pues abro Esta legislatura Donde Van a dar Van a hacer Referéndums ilegales Y van a destruir El principio de igualdad Y van a discriminar Al resto de españoles Para beneficiar A los delincuentes Eso es lo que va a decir Si mañana No da un golpe Encima la mesa Porque todo el mundo Se pregunta Si mañana En ese discurso Tan importante Se calla Porque es un símbolo Pues oye Vemos a su esposa A su consorte Que abiertamente Dice sus postulados políticos Y no pasa nada Con más razones Cuando se está dando Un golpe de Estado Y es en beneficio De la nación Y no en postulados En beneficio De postulados políticos De la ultra izquierda Cuando tiene que hablar Su majestad El rey Amigos Les voy a adelantar El día 7 El día 7 de diciembre Vamos a hacer Un programa Un programón especial Sobre el puchero 23J Con ese informe De nuestro querido perito Donde verdaderamente Vamos a ir Viendo todas las irregularidades Que hubo Todas las irregularidades Que hubo En esas elecciones Y que abiertamente Se puede decir Que las cortes Que salieron De esas elecciones Se eligieron En un procedimiento Fraudulento ¿Qué quiere decir esto? Pues desde que No se cumplió La ley electoral Desde que No se hizo El escrutinio Según marca la ley Desde que Se tuvieron en cuenta Los resultados Según dijo Indra Amigos Pues lógicamente A partir de ahí Hablaremos De una y mil Irregularidades Y un adelanto De todo eso Pues dirán No, no Es que no No hay pruebas No hay pruebas Bueno Vamos a enseñarles Las pruebas De que el escrutinio No se hizo Según Marca la ley electoral Y que las juntas Electorales Provinciales Pues cometieron Presuntamente Un delito De prevaricación A no cumplir La ley Vean Las siguientes imágenes Donde los sobres Que venían Directamente De las mesas electorales Pues ni siquiera Se han abierto Y la pregunta Que se hace en todo ¿Cómo se hizo El escrutinio Si los sobres No estaban abiertos Amigos? Me lo pueden explicar ¿Cómo se hizo El escrutinio? Pues ya se lo digo yo Teniendo en cuenta Los datos De Indra Que es una empresa Participada por el Estado Y que Está En el punto De vista De mucha gente ¿Por qué? Porque al parecer Presuntamente Indra Pues habría participado En procesos irregulares En Venezuela Con Chávez En Brasil En Colombia Etcétera Etcétera Vamos a ver Esas imágenes Amigos Que es un adelanto De este programa Donde ustedes verán Cómo los sobres Cómo los sobres Ni siquiera Están abiertos Los sobres De las actas O sea que no se ha hecho El escrutinio Veanlo Bueno Nos he encontrado Con este sobre Que está sin abrir Hemos ya chequeado Libarrillo para abajo Estamos hablando De San Pedro Esta mesa Está sin abrir 171 También ocurre lo mismo 172 De San Pedro Que también está sin abrir Sobre sin abrir O sea Este no se ha sacado El acta Y bueno De momento Es lo que nos encontramos Pues eso es un adelanto Amigos De todas Las irregularidades Que vamos a ver En ese programa Del día 7 Sobre el puchero 2-3-J Fraude Para llegar A la Moncloa Y que Ahora mismo Haya un gobierno De España Que encima Haya llegado De esa forma Irregular Al poder Y encima Este dando Un golpe de estado Nos lleva A pensar muchas cosas Gracias 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 Gracias